Mi nombre es Andrés López y hago parte del equipo de formación de la Orquesta Pilarmónica de Bogotá. El día de hoy tengo un juego para ustedes muy simple, se llama Movimiento Sonoro. El sonido puede tener todo tipo de movimientos en el espacio. El día de hoy les propongo dos. Uno que es ondulatorio, ¿cierto? De alguna forma curvo, y otro que es un poco más directo y recto, ¿cierto? Vamos a comenzar con el ejemplo del movimiento curvo. Voy a fijar mi mano y voy a hacer el movimiento. Parece un sonido principal del sonido de una ambulancia, ¿verdad? De una sirena de una ambulancia. ¿Qué voy a hacer para este juego? Cada uno de ustedes va a elegir una mano. Si escriben con la derecha, van a hacerlo con la izquierda. Si escriben con la izquierda, van a tratar de hacerlo con la derecha. Para facilidad del ejercicio, yo lo voy a hacer con esta mano. ¿Listo? Comencemos. Tres ejercicios. El primero. Inténtalo tú. Y. Excelente. Muy bien hecho. Vamos con el segundo ejercicio. Desde la misma nota. Inténtalo tú. Muy bien. Vamos a aumentar la dificultad. Tercer ejercicio. Ahora no lo vamos a hacer desde esta nota, sino una nota más aguda. Recuerden que tenemos dos tipos de registro. Registro que es grave. Más grave incluso. Y puede ser algo más grave. Y registro agudo. Más agudo. Y más agudo. ¿Cierto? Vamos a comenzar desde un registro agudo. ¿Qué tal desde acá? Tercer ejercicio. Intentemos dos. Te toca. Excelente. Vamos a los ejercicios que forman unas líneas rectas. ¿Listo? De punto a punto. Para eso te voy a ayudar con el piano. ¿Cierto? Ese ejercicio se haría así. Intentémoslo con la vocal A. Es directo. Vamos a intentarlo. Primer ejercicio. Inténtalo tú. Inténtalo una vez más. Excelente. Muy bien. Vamos con otro ejercicio. Ahora les gusta la nota. ¿Qué tal? Vamos a hacer la siguiente. Vamos a hacer el siguiente movimiento. Básicamente si lo pintara con el mago sería así. Cántalo tú. Excelente. Vuelvo a intentar para estar seguros. Muy bien. Subimos el nivel. Tercer ejercicio. Vamos a hacer esto. Sería algo así. Si lo hacemos con la mano. Si lo hacemos con la mano. Inténtalo tú. Una vez más. Sin ayuda del profesor. Y por última vez. Excelente. Puedes jugar de esa manera en tu casa todos los días para poder trazar diferentes tipos de movimiento del sonido. Esto que acabamos de hacer, muy importante que lo graves en casa y nos lo devuelvas a nosotros para que podamos tener un archivo de lo que estás haciendo en casa. Muchas gracias por participar. Recuerden papás que están viendo este video felicitar a sus hijos, apoyarlos y recuerden quedarse en casa. Mil bendiciones y un saludo muy grande de parte de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Gracias.